¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llegan rápidamente a presionar largo balonazo arriba para que vaya Antonio Uribe esta puede ser buena Primero bien tiempo estaba Luis Romero y guardameta Turenense y capitán de Portuguesa El camino levanta la pelota irá con todo Romero Hace dueño del esférico el capitán del equipo del Portuguesa Busca el arcón, Guainberg González parecía infracción salió con todo Romero Noguera se jugó la vida Un poquito más allá largo arriba Romero el capitán Se hace dueño del esférico Juega con Colmenares que va hacia adelante Atención, ataque hermanos Colmenares, balón al vacío para Zapata Sale Romero Quiso correr mayores riesgos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.